Esta noche a las 8 pm del Este Impact de Montreal recibe a los New York Red Bulls en el Estadio Zaputo de Montreal. El duelo entre Impact y Red Bulls se presenta apasionante. Los dos equipos han derrotado al FAS y saben que el campeón de grupo saldrá del duelo directo entre ellos. Otro aliciente lo encontramos en la presencia en el césped de dos instituciones del fútbol mundial. En los de Quebec, Marco Diballo, quien ha marcado en los dos partidos que ha jugado su equipo en la presente Champions. En Nueva York, el legendario Thierry Henry, que no pudo jugar contra el FAS pero ya está recuperado para un partido vital. Los fans de Impact y Red Bulls esperan con impaciencia un duelo espectacular.